... ...Portuano es una ciudad amable y acogedora... ...que ofrece una extraordinaria calidad de vida... ...es una ciudad dinámica y versátil... ...que está apostando por una estrategia de crecimiento económico... ...diversificado, inclusivo y sostenible... ...que permita nuevos y mejores empleos. Por nuestra tradición y trayectoria industrial... ...Puertollano cuenta con profesionales y empresas... ...capacitadas para afrontar los retos de la industria del siglo XXI. En el complejo industrial de Red Sol... ...tenemos un compromiso permanente con la seguridad... ...el medio ambiente y el entorno de Puerto Llano... ...en este complejo trabajan 2.500 profesionales... ...altamente cualificados y en constante formación. Ellos hacen posible día a día... ...que Resuel ofrezca a nuestros clientes... ...una amplia gama de productos de calidad... ...fabricados con procesos eficientes... ...y en constante innovación. Desde Puerto Llano inventamos el futuro. Para un nuevo inversor como nosotros... ...Puertollano es una ciudad de oportunidades... ...con una excelente ubicación... ...y un gran tejido empresarial. Ahora mismo, Puerto Llano está apostando... ...por nuevas actividades económicas... ...vinculadas a la innovación y sostenibilidad. Por eso, esta ciudad ofrece grandes posibilidades de negocio... ...contando además con incentivos económicos... ...y acompañamiento desde el minuto cero. Nuestra apuesta por Puerto Llano es firme. Deimos es uno de los proyectos de tecnología aeroespacial... ...más punteros de toda España. Aquí, en nuestras instalaciones de Puerto Llano... ...tenemos más de 70 ingenieros... ...trabajando en la fabricación de satélites... ...y en otros proyectos tecnológicos. Pues hemos encontrado grandes ventajas en Puerto Llano... ...por un lado, el coste de los terrenos... ...mucho más asequible que en otras ubicaciones... ...la cercanía a grandes ciudades... ...el apoyo institucional, por supuesto... ...y sobre todo, un clima laboral... ...y una calidad de vida inmejorables. Puerto Llano es una tierra de oportunidades... ...una ciudad en la que invertir... ...y una ciudad en la que vivir... ...conoce Puerto Llano y te quedarás con nosotros.